Este lunes 14 de diciembre comenzó la entrega de regalos navideños en la localidad de Corte Alto. El programa comprende diversos sectores urbanos y rurales de Purranque. El alcalde de Purranque Héctor Barría dijo que en esta Navidad el municipio de Purranque junto al Consejo Municipal no ha querido estar ausente y es por eso que queremos llegar a cada una de las familias purranquinas con regalos y la visita del viejito pascuero en especial para los más pequeños. En esta Navidad nuestro municipio de Purranque junto al Consejo Municipal no ha querido estar ausente y es por eso que el espíritu navideño, cuyo eje principal es el nacimiento de Jesús, también va acompañado de la visita del viejito pascuero. Así que en ese sentido esperamos llegar a cada una de las familias, principalmente de las más pequeñitas y más pequeñitos. El viejito pascuero va a recorrer no solamente Purranque sino que como ya es una costumbre de nuestra gestión, llegar incluso a los sectores más apartados. Así que estar atentos, el viejito pascuero pasará el lunes 14 de diciembre por Corte Alto y la Sede Social de Concordia, el martes 15 en Coligual y en Huellusca, el miércoles 16 de diciembre en Colonia Ponce y en Población Carrasco, el 17 de diciembre en la Escuela La Paz de Crucero en el sector de Aguas Andinas Barro Estación, el 19 de diciembre tanto en San Pedro como en Manquemapu, el lunes 21 de diciembre en el Estadio Centenario de Purranque para todos nuestros amigas y amiguitos del sector norte y el martes 22 de diciembre también con un gran show, con números artísticos, con pintacarita, juegos inflables, 22 de diciembre en nuestra plaza de armas de Purranque a las 10 de la mañana. Así que un abrazo de Navidad a cada una de nuestras familias de Purranque.